¿Qué es el DGSTV? ¿Qué es el DGSTV? Muy buenos días. Muy buenos días, joven César. ¿Sí? Aquí, haciendo mi plática sobre mi intervención en el mural de Tlalpan. El mural se llama Historia de Tlalpan. Así es. ¿En dónde está ese mural para que podamos un poco ubicarlo? El mural está en Plaza de la Constitución número uno, en el mero centro de la delegación de Tlalpan. ¿Es un mural que prácticamente cualquiera que visite la delegación lo va a ver? Sí. ¿No hay forma de que le cierren los ojos y no se encuentren con él? No, no. Se alcanza a percibir desde una cuadra desde lejos. Y es un mural enorme. Entiendo que tiene una dimensión muy grande. Sí. El mural mide 70 metros de largo por 5 metros de alto. Oiga, ¿cuándo se empezó esa… ¿qué es correcto decir? La construcción, el pintado, el diseño del mural. Bueno, el autor, el autor, el maestro Roberto Rodríguez Navarro, pues, él dio el boceto, el diseño. Ajá. Y la idea, ¿no? Del mural. Del mural. Vio ese espacio, me imagino que me inspiró para hacer el gran boceto para la historia de Tlalpan, ¿no? Que así se llama el mural. Pero cuando hablamos de un mural, es prácticamente… es un muro. Es un muro que está abierto. Entonces, en alguna medida, yo creo que debe estar en los ojos del artista. Ver que este es un espacio idóneo para construir, para pintar, para poder comunicar una idea. Sí. Cuando encontramos o vemos un espacio, nosotros los pintores, pues, de ahí nos inspiramos, ¿no? Usted es pintor, ¿verdad? Yo soy pintor de profesión. ¿De profesión? Sí. Yo estudié en la Academia de San Carlos, la licenciatura en Artes Visuales. Entonces, antes de que yo entrara a la Academia de San Carlos, pues, tuve una formación de cuatro años. Un estudio de dibujo, pintura y escultura en la Casa de la Cultura de Tepepan, Xochimilco. Usted, entonces, tiene ya una carrera de muchos años en las artes. Sí, pues, digamos, profesionalmente ya tengo unos treinta años. Treinta años dedicado a las artes. A las artes. Allá por los años setenta, en la secundaria técnica ochenta y nueve, en Xochimilco. Qué maravilloso, qué maravilloso dato. ¿De entonces le viene la idea de hacer arte? Bueno, ahí surgió mi inspiración. Sí. De ahí surgió, cuando nos llevaron a ver una exposición, precisamente en la Casa de la Cultura de Tepepan. Ajá. Pues, fue mi, ahora sé que mi admiración por ver esa obra del maestro Francisco Goitia, ¿no? Ver esos cuadros, esos detalles. Entonces, pues, de ahí surgió, entonces. Desde que estaba en la secundaria, ¿se animó? Sí. ¿Le vino la gana de estudiar y aprender arte? Sí, bueno, ya de niño yo dibujaba. Ah, desde niño. Me platicaban de la Academia de San Carlos, pero yo no sabía qué era, o sea, estaba muy niño, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en la academia? Pues, cuando yo entré, digamos, yo pasé directamente del bachillerato allá a la carrera, ¿no? Sí. Yo estudié en el CCH Sur, entonces, automáticamente pasé a la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos tiene una historia centenaria, por decirlo menos. Digamos, la Academia de San Carlos data desde 1781. Sí, sí, impresionante. Y ahí se han formado grandes artistas. Bueno, los muralistas mexicanos son de la Academia de San Carlos. Sí, digamos, ahí estudió, precisamente, de quien estoy hablando, el maestro Francisco Goitia, ahí estudió, había Alfaro Siqueiro. Diego Rivera, doctor Alf. No, no, todos ellos, todos ellos. Y sin duda, sin duda, tenemos que hablar de su habilidad como muralista, de la suya, porque ha abrevado de esa experiencia de los muralistas mexicanos, un movimiento artístico que precisamente tiene su nicho en la Academia de San Carlos. En todo el mundo, cualquier parte, van a reconocer que los murales y los mejores muralistas son de esa veta de oro. Sí, yo soy de la escuela de nuestro, David Alfaro Siqueiros. O sea, a mí me impartieron clases, profesores que colaboraron en sus murales. Entonces, tengo... Tienen la escuela de Siqueiros. Así es. Oiga, don Arellano, ya regresando un poco sobre la idea del mural, del mural de Tlalpan, quisiera preguntarle, ahora sí, aquí tengo el dato, ¿cuándo empezó a pintarse este mural? Pues empezó el primero de junio de 1986, fue cuando se empezaron a dar los primeros pincelazos y ver la composición. Anteriormente hubo una preparación del muro, porque un mural... Hay mucha diferencia en pintar un muro a pintar un mural. A ver, esto sí es algo que nos puede platicar. Si uno tiene en su casa una pared grandota y quisiera de repente hacer un mural, no es lo mismo echarle, no sé, cal y agua a prepararlo para poner sobre él pinturas especiales con algunos motivos o con algún mensaje. Hay que hacer una preparación diferente. Sí, pues esto es de escuela, ¿no? O sea, cualquiera puede pintar sobre un muro, pero nadie, o sea, muy poca gente puede pintar un mural, ¿no? Un mural. Entonces se requiere preparación. Permítame tantito, vamos a tratar de ver ahora mismo, a ver si nos obsequian con las imágenes del muro, mientras del mural, mientras vamos platicando, porque lo que a continuación quisiera que nos platicara es quiénes colaboraron en su diseño, es decir, el mural, cuando uno lo aprecia, pues tiene figuras precisamente de la escuela mexicana del muralismo, es decir, tiene de fondo un mensaje histórico y en este caso también antropológico, si no estoy mal enterado. Digamos, el mural es la historia de Tlalpa. El mural es la historia de Tlalpa. Entonces, arranca desde los primeros pobladores hasta 1967. Pero para hacer ese diseño, esa composición, ese proyecto, pues el autor recurrió a estudios, ¿no? Estudios, o sea, no se puede pintar nada más por inspiración, ¿no? Se tiene que tener una base histórica. La inspiración no tiene que tomar trabajando, ¿verdad? Esa frase está excelente. Entonces, pues el autor, el maestro Roberto Rodríguez Navarro, contó con un doctor en antropología, el doctor Joaquín Galarza, y él lo asesoró, ¿no? En cuestiones antropológicas. Un doctor en antropología. Sí, aparte, el cronista de aquel tiempo, Roberto, perdón, este... El cronista Fernando Rodríguez, perdón, este... Quien fue cronista en ese tiempo, este... También fue... Lo asesoró, ¿no? O sea, estamos hablando de un mural que... En el que convergen las artes y otras disciplinas. En este caso, la antropología y la historia, y estamos... Cuando vemos el mural, estamos delante de un discurso histórico. Sí, sí, claro. Sí, una obra no es nada más pintura e inspiración. Ok. Se tiene que apoyar de unas bases de conocimiento, ¿no? O sea, no es... No es. Nada más... Ni los grandes pintores de... Como Miguel Ángel, ¿no? Que pintó la capilla de Sistina, pues no más agarró el pincel y empezó a pintar. Oiga, pero nos ha hablado aquí del autor, del autor del mural. ¿Qué es, me decía? Nuestro Roberto Rodríguez Navarro. Roberto Rodríguez. ¿Y usted cómo participó? Bueno, pues, le platicaré primero cómo se dio el encuentro con el maestro. Ah, perfecto, platíquenos eso. O sea, yo colaboraba en el jardín del arte, ahí en el centro de Tlalpan. Ajá. Yo coordinaba ese jardín. Y pues, vi que estaba... Que extendieron un lienzo y pues me acerqué, ¿no? Y vi que ahí tenía el diseño, ¿no? Ah. El diseño del mural, el proyecto, el boceto. ¿Sí? Sí. Entonces, empecé a dialogar porque siempre yo dialogo con las personas. Ajá. Me interesa qué es lo que se está haciendo. ¿Y usted qué hace? Como el programa que acabamos de ver. Hola, ¿qué hace? Y ya me presenté, ¿no? Yo soy profesor de artes visuales y colaboro aquí en el jardín y estudié en Tlalab. Y entonces el autor me animó, dice, intégrate al equipo. Ajá. Y entonces ahí surgió mi participación, ¿no? Nos van a estar... Nos están mostrando ya algunas fotos precisamente donde se ve la manera como usted participó. Sí. Desde la foto donde se ve el edificio pelón. Sí. Hasta cuando ya estamos ahí haciendo los bocetos, los diseños. Y donde usted le está metiendo, no sé si es correcto decir, la brocha o el pincel. Ajá. Pues es en sí el pincel, ¿no? Ajá. El pincel. Claro, este mural, antes de dar los primeros pincelazos. Ajá. El muro se le dio una preparación. Ajá. O sea, se retiró, por decir, el repellado que tenía. Ajá. Y se encontró una base de adobe y ladrillo rojo, rodeado, claro, por la cantera, ¿no? De que está construido el edificio. Lo dejaron, digamos, casi en obra negra el... La base. La base. El muro, sí. Porque no se puede partir de lo que está ahí, ¿no? Se tiene que hacer profesionalmente un mural, ¿no? Por eso le decía que no es lo mismo pintar un muro que un mural. No, pero lo que nos está diciendo ya me da la idea y la dimensión del trabajo que lleva implícito. Tuvieron que quitar el repellado y después, ¿con qué prepararon el muro? Se le dio una cierta limpieza, se le aplicó una malla y esa malla se claveteó, o sea, se fijó hacia la base de adobe y ladrillo. Ajá. Y ya se aplicó posteriormente una plancha de concreto. Qué interesante. ¿Y qué técnica es la que utilizan en el muro? La técnica es acrílica. ¿Acrílica? Acrílica, ¿no? Entonces, hay distintas técnicas para pintar un mural, pero en la actualidad, pues, la opción o una de las opciones es pintar a la acrílica, ¿no? A la acrílica. Claro, en la antigüedad, pues, se pintaba la pintura al fresco, ¿no? Al fresco. ¿Nos podría platicar más o menos cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, claro. El fresco, digamos, se retiraba igual del muro todo lo que pudiera ser ajeno a la pintura y se le daba un cierto repello. Ajá. Pero tiene sus nombres propios, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero para no entrar en términos técnicos, porque los jóvenes que nos están viendo, inclusive yo cuando era joven, pues, no entendían, ¿no? Hasta que me explicaban cómo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, se le aplica un repello, son tres capas de grueso a delgado. La última, la tercera capa tiene dos o tres milímetros de grosor. ¡Qué barbaridad! En la cuestión del fresco. Ajá. Y antes de que seque, se tiene que pintar con los pigmentos mezclados con cal, agua de cal. Y así es como se... Tiene que pintar antes de que seque. Antes de que seque. El caso es que, me estoy haciendo la idea, cuando ya seca completamente la última capa, la pintura está impregnada en el material. Sí, se cristaliza. ¡Qué barbaridad! Se integra. Entonces, eso la hace que se proteja, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero usted utilizó una técnica de acrílico. Sí, digamos, el acrílico surge o se inventa en el politécnico, ¿eh? O sea, es una invención mexicana. ¡Qué barbaridad! Ya me siento mejor. Sí. Me siento muy orgulloso. Se inventa en 1960. Ajá. Entonces, y a partir de esos años se utiliza, ¿no? Claro, no se deja de utilizar el fresco. Sí, claro, claro. Este, o algunas otras. Pero lo ideal es el fresco o el acrílico. Muy bien. Estaba viendo aquí dentro de las notas que nos pasó que aparte de usted participaron otras personas. Sí, el autor, el maestro Roberto Rodríguez, se hizo de un equipo de colaboradores. Sí. Entre ellos está José María Olivares, nuestro José María Olivares, Carolina García, José Luis Clavijo y un servidor, ¿no? Arellano. Pues nos da mucho gusto con esta breve charla poder darles, pues, honor a las personas que colaboraron en el desarrollo de este mural. Sí, también hay que mencionar a quien hizo posible el mural en ese momento, entonces, ¿no? Quien fue delegado en ese momento. El delegado. Sí, el delegado David Ramos Galindo, ¿no? David Ramos Galindo, en la década, finales de la década de los ochenta. Así es. Quien fue, mandó que se hiciera este mural. Así es, él tuvo la decisión, ¿no? La certeza de que se hiciera. Pues honor a quien honor merece, porque desde el que tomó la decisión hasta el que limpió las brochas, bueno. Así es, sí, sí, sí. Oiga, el mural, estoy viendo aquí que, y nos decía que es de setenta metros. Sí. ¿Cuántas secciones hay en el mural? Bueno, el mural consta de quince secciones, y en cada sección o espacio se narra la historia de Tlalpa, ¿no? Desde sus primeros pobladores hasta la época de 1987, ¿no? La época moderna de Tlalpa. Sí. Claro, cada sección tiene varios temas, ¿no? De cierta época. Sí. Entonces, arranca. Ya sabemos que los asentamientos sobre el Valle de México, pues, probablemente son de unos quince mil a mil años antes de nuestra era, ¿verdad? Wow. Que llegan y se asientan, pues, en las superficies altas, ¿no? Porque, pues, no olvidemos que era un gran lago rodeado de algunas partes elevadas, ¿no? Que es el caso de Tlalpan, que es una parte más elevada. De Tlalpan, de Xochimilco, de algunos otros lugares, ¿no? Entonces, se asientan esos primeros pobladores. Claro, para eso surgieron miles de años, ¿no? No podemos decir que fueron dos, tres. No, miles. A partir de miles de años, se van siendo, pasan de nómadas a allá sedentarios, ¿no? Cultivando lo que se daba, ¿no? El maíz principalmente, ¿no? Y otros cultivos, viviendo de la pesca. Este mural da cuenta, entonces, de la población de Tlalpan, desde época prehistórica, y decía usted que llega alrededor de la década de los ochenta, la narración. Así es, sí. ¿Tiene alguna sección que a usted más le llame la atención? Que diga, esta me gusta, por algo, en especial. Bueno, sus inicios. Sus inicios son muy importantes, ¿no? A mí me gusta mucho destacar cómo llegan esos asentamientos humanos, ¿no? Cómo a través de siglos van pasando de ser nómadas a ya sedentarios, ¿no? Y cosechar, fabricar, y todos esos conocimientos que tuvieron, ¿no? Porque fue una gran civilización, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que de ahí puede partir el conocimiento, ¿no? De lo que nosotros actualmente deberemos de saber, ¿no? Bueno, el mural ya tiene alrededor de veintisiete años de haber sido planeado, diseñado, pintado, y todo el proceso que usted nos ha narrado. En ese tiempo, ahora, ¿cómo se encuentra el mural? Porque de nuevo debía haber sido majestuoso, pero ahora entendemos que, según nuestra aportación para el mantenimiento del mural, hay que considerar que requiere mantenimiento. Sí, al inicio, pues, todo mundo debe tener fotos, ¿no? Inéditas, debe de haber fotos inéditas desde cuando se terminó el mural, ¿no? O desde su proceso. Hay fotos que yo no tengo, ¿no? Entonces, hace poco me encontré un joven, el joven Iván Valdelpiso, perdón, que contiene, que él tiene un archivo histórico, este, él se dedica a recopilar la historia de Tlalpa, ¿no? Ah, es un cronista de la delegación. Digamos, va, es un aspirante a cronista porque, este, tiene mucha información, es muy joven, es muy entusiasta, ¿no? Incluso yo me lo encontré hace poco que regresé a la Ciudad de México, ¿no? Fíjese que algo que nosotros promovemos precisamente aquí en DGES TV es que los jóvenes que están integrados en su comunidad sientan aprecio por la comunidad misma, que conozcan y que lo hagan a través, bueno, de nuestras cámaras y de las personas que colaboran con nosotros. Y usted que menciona que es una persona muy joven, pues tengo que resaltarlo porque seguramente ha tenido influencia de DGES TV. Sí, se llama el joven Iván, Manuel Iván Valdelpiso. Ajá. Perdón. No se preocupe, aquí está, Iván Valdezpino Jaimes. Perdón. Valdezpino Jaimes. Bueno, pues lo estamos conociendo. Sí, es un, por ahí van a aparecer una fotografía. Creo que está, creo que está en una foto hacia el final, está acompañado con usted. Sí, sí. Sí, él, este, es muy entusiasta y conoce mucho. Ah, ya, ahí justamente lo estamos viendo. Ajá. Lo tiene usted ahí, este. Sí, es un recopilador de la historia de Tlalpan, ¿no? Tiene su historia por ahí, en el Facebook, lo pueden consultar, se llama Tlalpan Histórico. Tlalpan Histórico, ¿no? Pues vamos a. El joven Iván. Vamos a consultarlo. Oiga, pero el mural, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente? Digamos, este, pues está descuidado, ¿no? Está descuidado. Está descuidado, sí. A través de 17 años que no se le ha dado algún mantenimiento, ¿no? ¿Recibió un mantenimiento hace 10, 17 años, más o menos? Digamos, después de que se terminó el mural, se le dio un mantenimiento. Mantenimiento. Sí, en 1997. 97, 10. 10 años después de que se realizó, se le dio un mantenimiento. Se le dio mantenimiento. Sí, claro, con gente, gente. Que sabía lo que hacían, ¿no? Que sabe, ¿no? Que sabe, ¿no? ¿En qué consistió ese mantenimiento, disculpe? Digamos, retirar un poco la capa de polvo y, ¿no? Este, algunos desconchados, o sea, pintura retirada de pequeños espacios. Este, algunos retoques. Pero eran mínimos, eran mínimos. Básicamente fue una limpieza, ¿no? Porque no estaba muy deteriorado. Entonces, ¿han pasado 17 años desde el último mantenimiento que recibió? Sí, no, ahorita está muy dañado. ¿Ahorita está dañado? Sí. Tiene desconchados, o sea, pintura desprendida. Que la gente ha pegado, diures, masking. Hay, este, esgrafiados, o sea, rayados. Ajá. Tiene grafitis, tiene grafitis, entonces. Qué barbaridad. Aparte de la capa de polvo y esmo que tiene, ¿no? O sea. Y necesitará mantenimiento. No, ya, ya requiere una restauración el mural. Requiere una restauración. Sí. Las palabras del maestro Arellano, que son autorizadas porque tiene una formación en la Academia de San Carlos, dice, necesita restauración. Sí, 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 está descuidado, ¿no? Ah. Está maltratado. Pues yo creo que de por medio no solamente está el que se recomiende su restauración, sino hacer un llamado a las personas que visitan la delegación a que lo cuiden, ¿no? Porque usted me está diciendo que tiene cinta adhesiva. Sí, ya, le han pegado cinta adhesiva y se traen la pintura. Esto debería tener como cualquier obra de arte, como que un cintillo donde digan no pase o no se recargue. Tiene una cadena, una protección, pero la gente invade. Oh, qué desgracia. Inclusive esa protección ya está dañada, ¿no? Pisan sobre la cadena, se columpian. Qué barbaridad. Rebasan, ¿no? Se recargan con la mochila. ¿Sabe qué? Será tal vez porque no conocen como ahora nosotros toda la historia que hay detrás del mural, el trabajo, lo que representa y pues la dedicación que hubo desde la investigación, el preparado, la pintura. ¿Cuánto tiempo trabajó usted, digamos, en una jornada normal para colaborar en el mural? No, yo trabajaba diario. ¿Diario? Sí, diario, diario. O sea, yo, la gente pensaba que yo era el autor. Ah, ya. O sea, siempre me veían, llegaba la prensa escrita, la televisión, la radio, bajaba y les daba una explicación, ¿no? De lo que se estaba haciendo. O sea, la gente pensaba que yo porque siempre me veían. Porque lo veían ahí. Usted estaba, usted está entregado al mural, de hecho, hasta este momento. Bueno, le diré que hay más fotografías mías pintando ahí que del maestro, ¿no? El maestro Roberto. Que las hay, ¿no? Sí, claro. Que las hay, pero, o sea, yo no le quito mérito al maestro porque... Pues él es el autor. Él es el autor del mural. Pero usted estuvo trabajando acá. Gracias a él, le estuve yo colaborando en ese mural, ¿no? Bueno, solamente vamos a subrayar un poquito qué es lo que tiene el mural enfrente. De maltratado. Voy a dar una lectura de algunos de los datos que nos ha regalado el maestro Arellano. Tiene frijolazos, huevazos, está salpicado, tiene grafitis y está esgrafiado. ¿Qué quiere decir? Que está raspado, rayado. Rayado, raspado, sí. Que la gente ha tenido, pues, la, la... El poco cuidado le han escupido encima, este... Tiene excremento, está desconchado. Bueno, en realidad está maltratado. Y necesita mantenimiento, ya necesita restauración. Restauración, sí. Bueno, y queremos mencionarlo porque el maestro Arellano ha venido con nosotros con esta preocupación. Y nosotros hacemos una colaboración especial para que se sepa que el maestro Arellano que trabajó en el mural, prácticamente que se siente dolido por lo que ocurre con ese trabajo. Sí, sí, cada vez que estoy en el mural, yo acabo de regresar después de 17 años a la Ciudad de México. Ajá. Entonces, mi preocupación era siempre que, pues, qué ha sucedido con el mural, qué pasó. Sí. Ya lo tirarían, este, ya. Sí, sí. Entonces, y regreso y, pues, lo encuentro en esas condiciones, el mural, entonces, sí, hasta me dan ganas de llorar cuando estoy enfrente del mural, ¿no? Bueno. Entonces, mi preocupación ahorita es que la gente lo respete tan siquiera, ¿no? Muy bien. O sea, que no se recargue, que no invada la protección que tenemos, que no lo toque. Pues, esta es nuestra colaboración de GES Media, está haciendo una labor social para poder promover, a través de la palabra del maestro Arellano, que el mural reciba un poco de mantenimiento. Es importante para la comunidad, sobre todo, por toda la historia, la trascendencia que tiene en términos de muralismo mexicano. Bueno, Maestro Arellano, antes de despedirme, quiero mencionar a la gente que nos está viendo que usted reside en Boca del Río, Veracruz. Así es. Que de vez en vez viene acá a la Ciudad de México, pero si lo quisieran localizar para hacerle alguna consulta o mandarle sus felicitaciones, que seguramente lo sabrá, ¿en dónde lo encontramos? Pues, hay una paginita, hay una paginita ahí que se llama arellanopintura.com. Muy bien, pues ahí para que le escriban al maestro Arellano, y creo que también tiene una página de un blogspot. Sí, ahí pueden ver algo de lo que yo pinto, lo que he pintado, fotografía donde he dado o estoy dando clases. Ah, porque el maestro Arellano da clases. Y este, hay un pequeño currículum. Muy bien. Pues ahí lo podemos encontrar en arellanopintura.blogspot.mx. Y, pues Maestro Arellano, muchas gracias por estar con nosotros y hacer un llamado para que el mural de Tlalpan reciba un poquito de una manita de gato. A lo mejor ya es una garra de tigre, pero necesaria. Sí, joven Iván, perdón, joven César, se lo agradezco. Pues aquí estamos de GES TV haciendo una aportación para la cultura en la delegación Tlalpan. Maestro Arellano, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, César. Yo soy César, el sensei Medrano. Gracias, César. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Gracias, César. Gracias, César.